El ajedrez Algunos astros del ajedrez tienen dos formas distintas de jugar. Por un lado, un estilo muy técnico, que solamente pueden entender los profesionales o los aficionados de muy alto nivel, y por otro, un juego muy brillante, comprensible para aficionados de todo nivel técnico. Uno de esos astros es Vladimir Kramnik, el verdugo de Garry Kasparov en el año 2000, y el vídeo que vamos a disfrutar hoy pertenece precisamente a una de esas partidas muy brillantes. Estamos en la ciudad alemana de Dortmund, en 2012, en un torneo, el Sparkassen, donde Kramnik era siempre muy asiduo y logró muchos triunfos allí. En este caso, Kramnik juega con las piezas negras, y con blancas el alemán Jan Gustafsson, muy popular como comentarista de ajedrez en la plataforma Chess 24. Jan empieza con el peón de Lama y se plantea una defensa india de rey, con caballo F6, C4, G6, caballo C3, D6 en E4, alfil G7, caballo F3 en roque corto, alfil E5, alfil E5, alfil E3, C6 en roque corto, y ahora ya Kramnik decide cuál va a ser su plan. Toma en D4, E por D4, caballo por D4, y ataca inmediatamente al peón de E4 con torre E8, y cuando Gustafsson lo defiende con F3, Kramnik aprovecha de inmediato que este alfil de E3 está indefenso y juega D5, a lo cual sigue C por D5, y ahora toma de caballo para potenciar así al alfil de G7, especulando siempre, insisto, en que este alfil de E3 está indefenso. Por eso Gustafsson toma también de caballo en D5, C por D5, y torre C1, aprovechando de inmediato la columna abierta. Bien, aquí conviene que paremos un momento para que ustedes se familiaricen un poco con esta posición. Como ven, las blancas tienen un desarrollo en principio armónico, ya están enrocadas, todas sus piezas desarrolladas, excepto la torre de F1, pero que tampoco está mal ahí. Aquí se conocía una partida en la que se jugó caballo C6, bueno, pero Kramnik tiene una idea realmente muy profunda, intentando sacar el máximo jugo, al hecho de la presión que tiene en la columna E, juega A5, que parece una decisión un poco rara, porque no se sabe muy bien a dónde va con eso, pero lo vamos a comprender enseguida, porque contra A5 Gustafsson contesta con dama B3, que toca el punto D5, presiona sobre B7, y defiende el alfil de E3, pero la idea es sacrificar el peón de D5. A4, dama por D5, dama por D5, E por D5, y de momento el alfil de E3 no es comestible, porque el alfil de C8 también está colgando bajo la presión de la torre de C1. Por tanto, todo indica aquí que las blancas están bien, porque si, por ejemplo, alfil de E7, seguramente Gustafsson jugaría rey F2, protegiendo el alfil de E3 y también el de E2 de paso, dado que el caballo está atacado por el alfil de G7, y ahí, después del alfil de E7, rey F2, las blancas tendrían un peón de ventaja y una posición bastante sólida, por tanto, ventajosa. Pero Cramley tiene una idea mucho más profunda que da un vuelco por completo a la partida y además es una de esas ideas que te hacen dar un respingo como aficionado cuando las ves. primero fija esta debilidad en A2, es decir, juega A3, claro, a las blancas no les interesa tomar en A3 porque potenciarían al máximo a la torre de A8 y por tanto, Gustafsson evita eso y juega B3, pero ahora viene la jugada del respingo, caballo C6. La idea es que ahora la torre ya no está accionando sobre el alfil de C8 y tomar en C6 con el peón sería un error porque después de D por C6 torre por E3 esta torre estaría atacando el alfil defendido por el caballo pero ese caballo está atacado por el alfil de G7 con lo cual esa jugada quedaría una especie de cortocircuito muy perjudicial para las blancas es decir, las blancas no deben tomar el caballo en C6 entonces, bueno, ¿qué jugar? pues caballo C2 para proteger el alfil de E3 y aparentemente no está pasando nada pero Kramnik ha profundizado aún más y lo que hace es sacrificar la calidad ya saben que la calidad es la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor torre por E3 caballo por E3 y ahora este caballo que estaba en C2 protegía el salto del caballo negro a B4 que ahora ya no lo protege por tanto caballo B4 tocando el peón de A2 que no se puede defender apropiadamente y por tanto ahora el gran protagonista de la partida en lo que queda va a ser este peón de A3 porque si el peón de A2 está perdido este peón de A3 corona en una casilla protegida en la gran diagonal por este monstruo que está en G7 y por tanto el sacrificio de calidad que ha hecho Kramnik está plenamente justificado ahora las blancas tienen algunos problemas realmente serios ¿qué se puede jugar aquí? bien hay una solución hay una buena defensa para las blancas pero para un humano es realmente muy difícil de ver si ustedes ven analizan esta posición con sus amigos inhumanos con sus máquinas les dirán que las blancas aquí pueden salvarse o al menos quedar en una posición solo ligeramente inferior jugando torre C7 y contra el fil de A4 atacando y clavando el caballo D3 la torre lo defiende por detrás por delante mejor dicho torre E7 que a su vez torre E7 permite dar un hack eventualmente en E8 presionando así indirectamente sobre la torre D8 y luego jugar D6 y D7 en fin les recomiendo que miren la variante porque es realmente muy instructiva y bastante espectacular pero insisto es realmente improbable que un jugador humano aunque sea un gran maestro pueda profundizar tanto por eso Gustafsson hace una jugada bastante más humana que es torre C4 caballo por A2 y torre A4 para eliminar la torre que tanto apoya al peón pasado torre por A4 y B por A4 y ahora al fil D4 atacando el caballo de E3 rey F2 y caballo B4 ataca el peón de D5 amenaza también caballo C2 y habilita el avance de este peligrosísimo peón que está en A3 Gustafsson juega torre C1 que no solamente cubre la casilla C2 sino que está atacando el alfil pero Kramnik tenía las ideas muy claras él sabía que por este peón de A3 merece la pena darlo todo y por tanto sacrifica su alfil de C8 y juega A2 a pesar de que torre por C8 es jaque rey G7 y ahora eso sí como se amenaza a coronar hay que volver a toda velocidad a la casilla C1 para poder sacrificar la torre por la eventual dama si Kramnik coronase ahora pero Kramnik no tiene ninguna prisa por coronar Kramnik captura el peón de D5 con su caballo Gustafsson juega torre D1 presionando sobre las dos piezas negras pero después de la elegante respuesta caballo por E3 Gustafsson decide abandonar con buen criterio porque la partida podría haber seguido del siguiente modo supongamos torre por D4 que es digamos si uno no abandona realmente parece lo mejor porque si no las negras coronan entonces torre por D4 el peón se convierte en Dama en A1 ataca la torre la mejor respuesta sería tomar el caballo con el rey Dama G1 jaque Rey D3 Dama por G2 como está atacado el peón de H2 también supongamos H4 H5 y aquí podemos parar porque hay suficiente visión del juego como para que ustedes entiendan por qué las blancas están técnicamente perdidas en primer lugar porque el rey de Gustafsson está muy a la intemperie con lo cual en muchas variantes las negras pueden ganar alguno de los peones que les quedan vivos a las blancas pero sobre todo porque a medio plazo las negras acabarán jugando G5 y cuando las blancas tomen el G5 este peón de H5 quedará pasado y será prácticamente imparable es realmente impresionante ver las mejores partidas de Kramnik por cómo combina la precisión con la belleza yo al ver cómo apostaba todo por su peón pasado en la columna A y sacrificaba todo para potenciarlo me he acordado de ese famoso bolero de los panchos que dice si tú me dices ven lo dejo todo no no si tú me dices